¡Vaquitas lindas! Coman, para que nos den harta leche. Y con ella, poder hacer quesos, mantequilla y, mi favorito, los yogures. ¡Niam, niam! Pero, ¿qué dirías si se pudiera hacer yogur a partir de un coco? ¿Quieres saber cómo se hace? Yogures, yogures y más yogures. Hay de todos los sabores y colores. Son mis productos lácteos favoritos. Pero, ¿sabes qué son los productos lácteos? Son todos los alimentos que se pueden hacer principalmente con la leche de vaca. Y nos aportan muchos nutrientes. Y esos nutrientes también están en el yogur. Pero, ¿para que sean más sabrosos, coloridos y apetitosos? En su fabricación, muchas veces se les agregan azúcares u otros endulzantes, colorantes y emulsiones para darles color, sabor y que queden muy cremosos. Esas sustancias son de origen artificial, es decir, químicos, que si bien vuelven más ricas las comidas, también pueden hacer mal para la salud. Además, también hay personas a las que les hace mal la lactosa, que es un tipo de azúcar que está naturalmente en la leche. Por lo que no pueden comer alimentos hechos con leche de vaca. Por eso, a algunas personas se les ocurrió sacar leche de un lugar increíble. Ni más ni menos que de los cocos. Resulta que con esta fruta, también se puede producir un tipo de leche, que puede reemplazar a la leche de vaca. Y también sirve para hacer yogurt. ¡Niom! Es muy saludable y todos pueden comerlo. Además, tienen los probióticos que aportan los yogures. Ahora les explico. Resulta que nuestro sistema digestivo, o sea, nuestro estómago e intestinos, está habitado por pequeñísimos animalitos. Tan pequeños, que hay que verlos con un microscopio. Estos microorganismos mantienen a nuestro cuerpo saludable por dentro. Una de las características del yogurt es que además de ser rico, tiene bacterias, que cuando se juntan con las que ya viven en nuestro cuerpo, ayudan a mantener nuestro organismo sano. Estas bacterias del yogurt se llaman probióticos. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? ¡Ah, sí! Leche de coco. Pero, ¿cómo se saca leche de un coco? Primero, se corta la carne del coco. No es carne de verdad. Solo se le dice así al interior, que es la parte que se come. Toda esa fruta se raya y queda convertida en trozos pequeñísimos. Después, se le agrega agua y se pone en una licuadora donde se mezcla y gira muy rápido. ¡Me mare! Al final, termina todo transformado en un líquido blanco. Cuando está listo, se cuela con una máquina que saca hasta la última gota de líquido. Y... ¡cha-chan! La leche de coco está servida. Ahora, hay que transformar esa leche en yogurt. Para eso, hay que enfriarla. Después de unas horas, ya está bien helada para recibir a nuestras estrellas. ¡Las bacterias! Aquí están, dentro de este polvo. Allí hay millones de bacterias microscópicas listas para zambullirse en la leche. Para que se mezclen bien con la leche, necesitamos calor. Con esto, las bacterias se alimentan del azúcar natural del coco, crecen y se multiplican. Luego de unas 10 horas, la transformación está lista. La leche de coco se ha convertido en yogurt. Tiene la misma textura y sabor de uno hecho con leche de vaca. Pero es muy saludable porque no tiene productos artificiales para darle cremosidad. E incluso, las personas que no pueden ingerir lactosa, pueden comerlo sin problemas. Ya saben, amigos, elijamos productos saludables y de origen natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!